Un menor de 14 años fue aprehendido en flagrancia por el delito de extorsión. Un adolescente de 14 años habría ingresado abruptamente a una residencia localizada en el barrio San Pedro Claver, donde con panfleto en mano, alusivo al grupo de delincuencia común organizada La Inmaculada, habría amenazado y exigido una fuerte suma de dinero a una familia tulueña. Gracias a la oportuna información aportada a través de nuestra línea de emergencia 123, la Policía Nacional llegó hasta ese lugar donde fue aprehendido el menor a quien se le incautó un panfleto extorsivo. El menor fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, un juez control de garantías dictó una medida de protección consistente en una detención intramural en un centro para menores.